Me hacen daño tus ojos En un beso sagrado podrán traicionarme Y aunque vivas prisionera En mi soledad mi alma te dirá Te quiero Nuestros labios guardan clama De un beso voraz que no olvidarás Mañana flores negras del destino Nos apartan sin piedad Pero el día vendrá en que seas Para mí no más, no más No más, no más Pero el día vendrá en que seas Para mí no más, no más No más, no más, no más No más, no más